buenos días buenas tardes buenas noches malo in malo chin el king malo acá un día más para nuestras clases de lengua maya con su servidor román parte ok vamos a dar continuidad a las clases que estamos haciendo a través de ese canal de youtube ok hoy nos toca ver frases con pronombres posesivos frases con pronombres posesivos recuerden la clase anterior vimos y acá es que viene siendo mi tú su de él o ella su su de nosotros con los otros nada más de lo mismo su de ustedes y su de ellos también de ellas perfecto ya tenemos aquí nuestro nuestra regla nuestra regla gramatical ahora vamos con un vocabulario nada es mamá o madre y un papá o padre no el abuelo y abuela su con hermano y hermana y pusimos dos palabras emblemáticas básicas para poder hacer las frases que macrón sería feliz o felicidad y cuando nosotros hablamos de la tercera persona que viene siendo la persona que viene siendo la persona que viene siendo la usu de ella en esta parte vamos a agregar para hacer las frases y tenemos la palabra yétel que es viene siendo un conector que es con o y como lo muestra la escritura bueno entonces vamos a hacer las frases de la manera rápida ok y y la mi mamá y y un mi papá vamos con la segunda persona a no vamos a ponerlo en español mi mamá mi papá mi abuelo no perdón tu abuelo porque la a aquí está mira tú tú este es tu segunda persona si dividimos acá mira una dos tres aquí están la del singular y aquí tenemos la de plural ponemos una s y aquí una p regla gramatical que viene coincidir prácticamente la forma con el español ok a no tu abuelo a chich tu abuela acuérdense en la que se puede hacer con este nada más con este sustantivo con esta persona que es nuestra madre se puede hacer seis frases y en la ana una ana ana es una o aquí nada más estamos representando dos el papá y la mamá o sea que podemos hacer seis frases y aquí también seis porque ya tenemos el método y la fórmula sólo va solamente va a cambiar el in depende a qué persona nos dirigimos seguimos a chich tu abuelo ok seguimos su vamos con la tercera persona su 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 hermano y su 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 hermana ahí está una dos tres cuatro cinco seis tenemos una dos tres cuatro cinco seis frases entonces ya tenemos aquí seis por seis con este puedes hacer treinta y seis frases utilizando todos estos realmente son siete mira una dos tres cuatro pero aquí hay dos aquí hay dos mira su de lo ella una dos tres la tercera persona se refiere a él o ella lo mismo pasa con el plural entonces si son seis pueden ser ocho pero vamos a dejarlo en seis una dos tres cuatro cinco seis por seis treinta y seis frases podemos hacer voy a agregar nada más el los últimos dos los últimos dos ingná esto vamos a hacer aquí la última frase la penúltima frase ingná 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 kimak como estoy hablando la tercera persona u kimak u u yol mi mamá está feliz dijimos que la palabra kimak con es feliz o feliz ahí no tiene ingná kimak u yol y el último yeter ok vamos a agarrar eh mi papá mi papá y mi hermano mi papá que viene siendo yong y hermano suku ok y yong yetel y suku mi padre con mi hermano ahí viene la traducción mi padre mi padre con mi hermano ahí está y utilizamos los ocho palabras del vocabulario esos ocho se puede repetir con cuarenta y ocho frases aquí tiene la base aquí tiene la base entonces hoy fue nuestra frase con pronombres posesivos amigos amigas los que nos están viendo a través de este canal este es lengua maya fácil ahora te la vamos a a seguir invitando para que ustedes nos nos vean este trabajo que estamos haciendo recuerde que el nombre del canal es lengua maya yucateco con el maestro pat su servidor si esto te haya gustado si ha sido así y este darle like y si quieres seguir recibiendo videos suscríbete al canal y darle a la campanita y continuamos con las clases para aprender fácilmente la lengua maya gracias